Buenos días a los amigos de Fobay. Gracias por haberme invitado en dirigir algunas palabras. Bueno, escogí como tema hablarles de la preocupación de la continuidad, podríamos decir, de los esfuerzos de internacionalización después del COVID-19. Hablaré por el momento de México solamente porque todavía nos faltan datos sobre el conjunto de América Latina. En el caso de México, como puede ocurrir en todo el mundo y en América Latina, es evidente que se va a parar la movilidad. La movilidad se va a parar para el próximo semestre y probablemente para el próximo año. Varias publicaciones europeas hablan que la movilidad internacional va a tener alteraciones, por lo menos durante los cinco próximos años. Pero después es probable que regrese a su nivel. En cuestión de América Latina y de México, yo creo que la situación puede ser aún más grave. ¿Por qué? Porque la crisis económica que está enfrentándose todo el mundo, es probable que sea más fuerte, evidentemente, las consecuencias en los países menos desarrollados, como el caso de América Latina, como el caso de América Latina y, evidentemente, como África. En el caso de México, el crecimiento para este año era previsto de ser alrededor de uno, inclusive podía haber sido el negativo. El crecimiento negativo. Actualmente, con la crisis del COVID-19 se habla de un crecimiento negativo alrededor del 6 o 7 hasta el 8%. La clase más golpeada, podemos decir, será probablemente, además de los 60 millones de pobres que hay en México, la clase media. Y la clase media es la que, no hay que olvidar, es la que sustenta en su gran mayoría la movilidad de los estudiantes. En México no hay políticas públicas para la movilidad, no hay un programa nacional de movilidad, por lo que la movilidad de los estudiantes está, en su mayoría, financiada por las familias de los estudiantes y por las propias instituciones de manera parcial. Estas dos alternativas de financiamiento van a desaparecer. Las clases medias ya no van a tener recursos para mandar a sus hijos en el extranjero y las instituciones tampoco podrán financiar esta movilidad, dado que la economía va a quedar tan golpeada que es probable que haya reducciones de varias fuentes de financiamiento a nivel público. Eso llega en un momento donde, en México, el nuevo gobierno había decidido ya de no financiar la movilidad, ha cancelado muchas fuentes de financiamiento que había para la movilidad, que eran, si no regulares cada año, pero había oportunidad muchas veces de lograr financiamiento a través de bolsas federales. Estas ya desaparecieron, inclusive había un financiamiento muy interesante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT que financiaba la movilidad de los estudiantes de posgrado. Eso ya se había tomado la decisión de parte del gobierno federal de cancelar este financiamiento. Por lo que, pues, en la nueva situación, pues, esta actitud, esta hacia la internacionalización en México se va a profundizar. El gobierno actual no valora la internacionalización ni la movilidad de los estudiantes. ¿Qué nos queda frente a la falta de movilidad? Pues, nos queda más que, si queremos profundizar la dimensión internacional de nuestras universidades, es profundizar la internacionalización en casa, bajo diferentes estrategias, una de ellas siendo la internacionalización del currículo, también la internacionalización de la investigación, y la movilidad virtual. Sin embargo, aquí le veo un problema. América Latina es, desde antes del COVID-19, la región del mundo donde hay menos, donde se recurre menos a las estrategias de internacionalización en casa. La internacionalización del currículum es muy baja, prácticamente, en algunas instituciones es prácticamente nula. Por lo que es difícil, en una época de crisis, reconvertirse de golpe a hacer estrategias en las que no hemos incurrido hasta ahora. Según la última encuesta de la Asociación Internacional de Universidades, la IAU, América Latina es la región del mundo con menos titulaciones dobles y conjuntas, por ejemplo, programas internacionales colaborativos, que serían una de las maneras idóneas para sustituir justamente la movilidad, aunque también en las titulaciones dobles muchas veces hay una parte del curso que se hace en la otra institución. Así que sería, de todos modos, hacer una internacionalización del currículum principalmente con movilidad virtual y con movilidad de los académicos, direcciones de tesis conjuntas, publicaciones conjuntas, etc. Ahora, el problema para la internacionalización en casa es que es mucho más complicada de organizar que la movilidad. La movilidad es una estrategia que, si bien demanda mucho trabajo administrativo y técnico, es principalmente una estrategia reactiva, no proactiva al 100%. En la internacionalización en casa se trata de estrategias realmente proactivas, construidas por la institución y por los académicos. También se requiere una oficina de relaciones internacionales muy profesionalizada, con un titular, un líder a la cabeza de esta oficina, con un gran sentido de la academia, de su propia institución y de la academia en otras partes del mundo. Y eso también es un punto muy débil en América Latina, en México y América Latina en general, donde nuestras oficinas suelen ser, a su cabeza, los titulares en su mayoría son administrativos, tienen poca experiencia. Hemos visto que hay una alta rotación en el sector público de los funcionarios titulares de las oficinas de relaciones internacionales y que hay una gran falta, por lo tanto, de expertiz y de conocimiento de las diferentes estrategias de internacionalización. Por lo tanto, yo creo que esta reconversión de movilidad a internacionalización del currículum o de la internacionalización en casa, de manera más amplia, va a ser complicada. Se va a requerir realmente un plan de internacionalización institucional, que también es una debilidad de México, de América Latina. Es decir, no planeamos mucho, somos siempre más reactivos a propuestas de afuera. Entonces, sí, no es imposible, evidentemente, pero se va a requerir también una inversión de las instituciones en esta estrategia. Va a tener que tener mucha claridad de parte de los tomadores de decisiones, qué es lo que queremos, qué queremos reforzar en nuestras instituciones, qué estrategias queremos privilegiar. Y tenemos que poner tanto un grupo administrativo, académico administrativo, a la cabeza de las oficinas de internacionalización y convencer a los grupos de académicos a comprometerse con estas nuevas estrategias. Por lo que yo creo que el COVID-19 sí va a traer muchos cambios en la internacionalización. En algunas instituciones puede llevarse, puede llevar inclusive a desaparecer las estrategias de internacionalización y en otras que sí están convencidas de seguir, pues va a haber que tener un cambio fuerte, una transformación fuerte en el tipo de liderazgos que hay en las oficinas y en las academias, en los grupos de académicos. Bueno, es lo que quisiera transmitirles ahora como mensaje. Les deseo una buena serie de webinars o intervenciones en línea para realizar la reunión de FOBI que está previsto a finales de abril, esperando que el año próximo nos podremos volver a reunir físicamente en alguna parte de Brasil. Muchas gracias a la presidenta de FOBI, a René Sigman, para su invitación. Y les deseo lo mejor en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias.